Para que estas becas lleguen a quienes más lo necesitan, el presidente Abinader garantizó transparencia en el proceso. Óiganlo bien, aquí ya no hay amiguita, solo hay derechos. Aquí tiene que acabarse la época de que los programas del Estado son para los amigos. El programa de becas forma parte del Pato Nacional para la Reforma Educativa, con el que el gobierno busca dar la oportunidad de estudios superiores a jóvenes dominicanos de escasos recursos. Hoy le estamos dando una mano, les estamos dando las llaves, las herramientas, los recursos, los incentivos, el acompañamiento para que juntos construyamos un mejor país. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, explicó que esa institución otorgaba entre 5 y 6 mil becas anuales y que en este año, a pesar de la crisis por la pandemia, se han duplicado esa cantidad. El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader les mejora la vida, no solo a los 10 mil nuevos becarios, sino también a los familiares cercanos de esos jóvenes triunfadores. Durante la actividad celebrada en el Palacio Nacional se firmó un acuerdo con el Banco de Reservas para garantizar los créditos a becarios, mientras el director ejecutivo del Gabinete de Innovación detalló los ejes fundamentales del sistema. Este proyecto busca primero que nada romper con la discrecionalidad con la que en el pasado se otorgaban las becas. Se busca apoyar a quienes la merecen, a quienes la necesitan y en áreas de interés nacional. De los estudiantes beneficiarios con las becas, solo dos residen en sectores privilegiados, los demás pertenecen a hogares pobres del país. De esas nuevas becas, el presidente Luis Abinader, aquí en la Casa de Gobierno, entregó 30 nacionales e igual número de internacionales. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.